Estamos ya en la revista de Locada presentando... El informativo Radio Belgrano. El señor, el Fidel Pinto. El señor de A Radio del Estado. ¡Cante, maestro! El próximo 27, la Radio Argentina cumple 100 años. En el viento. ¡Mimi Barçá! Le molesta descubrirse faltas... Lo vamos a empezar a celebrar donde se encendió por primera vez. Igualito, enviando. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Desde el Teatro Coliseo, programa especial. Para su releite usted escuchará. Las y los protagonistas. Radio Bangkok, una vez más, pon en el aire. Momentos históricos, música. Siete lunas de... Jueves 27 de agosto. La vida y el canto. Todas las radios unidas, desde las 15. La fiesta de la radio ha comenzado. Escuchalo por esta frecuencia. La radio argentina cumple 100 años. Desde estos micrófonos de Radio Colonia, felicito calurosamente... Una historia con futuro. Con futuro. ¿De qué cabeza me dice? ¡No! 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 ¡No!